Equipo azul no pudo conocer el tablero de Hexatlón. Primero tuvieron un minigame de lanzar y encestar balones de fútbol americano. Por primera vez, Aide festejó como su hermana Aleli, pues su festejo es un movimiento de esgrima que practican las dos. Debería seguir festejando así. Los contendientes vuelven a perder sus dos juegos en este capítulo. Una vez más gana el equipo rojo. La salida de Misael no les afectó en los puntos, siguen ganando. Por lo menos Aide fue la más rápida. Y el Pato Araujo hizo récord del circuito. Lo peor es que este fue el último juego por el tablero. Y el nuevo equipo azul, ya no pudo conocerlo. Ahora cambiará la dinámica para ganar premios. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. ¡Gracias!